Cielos, ¿estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! He intentado controlarme por Mace y Eva, pero ya no lo soporto. Tengo algo que decir, porque ya sé la verdad. Sé que Lucifer es el diablo en persona, y no solo un actor metódico. Y Amenadiel es un ángel. O sea que Charly es mitad ángel, y yo no sé si él va a poder volar o qué. No sabemos. ¿Y Mace? ¡Mace es un demonio! Y Eva es... Bueno, Eva. O sea, la primera mujer. Oh, no. Y, al parecer, los zombies son reales. Técnicamente no son zombies, pequeña López. Ahora no, Lucifer. Son demonios. Ella, entiendo lo difícil que es procesar esto. No, no, ese es el problema. No es difícil procesarlo para nada, porque yo ya creía en esas cosas desde antes. Pero no puedo creer que todos ustedes me lo hayan ocultado. Me rompe por completo el corazón. Que piensen que soy tan poca cosa. Y lo entiendo. Claro, claro, lo entiendo. Yo solo soy Hela. Digo, ¿cómo podría ayudar a detener el fin del mundo? Pero igual pudieron. Espera. ¿A qué te refieres con el fin del mundo? Tú me dijiste que todo estaba en tu cabeza. Sí, mentí. Porque supuse que tú estabas intentando despistarme. ¿Hermano? Alto. ¿Me están diciendo que... ¿No saben que el mundo se está acabando? Eso no es bueno. Crisis resuelta, ¿ves? Limpié todo justo a tiempo. ¿De qué me perdí? Limpié todo esto. Los satisfacción. Limpié. Sentan.